Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Derecha, izquierda, derecha, ¡Rápido! Izquierda, derecha, ¡Dale, dale! Izquierda, derecha, ¡Dale, dale! Izquierda, derecha, ¡Dale, dale! Izquierda, derecha, ¡Dale, dale! ¡Vuela, bolita, mamita rica! ¡Vuela, bolita! 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 ¡Vuela, bolita, bolita! que no creas más en mis promesas es una tortura yo siempre me sigo un santo pero no puedo hacer nada no solo gastas dinero pero no es que no se aclique solo me lo das a prender y ese es tuyo mi corazón y siempre gastas tu rojo cuando acabas con ese abacen es el que no está bien es el que no está bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!